Hola amigo y amiga, este programa que está a punto de presenciar fue grabado el 30 de noviembre del 2008 en Australia y el hecho de que usted lo esté viendo ahora me da a pensar que no es casualidad, tal vez en estos momentos usted está sufriendo con alguna dolencia de salud o conoce a alguien que está sufriendo enfermedad, depresión, etc. El mensaje pro salud que se presenta en este DVD es para su propio beneficio y para el beneficio de de los suyos, de aquellos que usted ama. Les recomiendo que lo vean, dura como dos horas y veinte minutos, no tiene que verlo todo de golpe, hay nueve secciones, usted puede ir apretando las diferentes secciones que usted necesite y aprenda el mensaje, amplifique el mensaje, haga su propia investigación, usted puede tomar cargo de su propia salud. Esperamos que sea de bendición para usted. El conocimiento es simple para aquel que tiene entendimiento. Por años se ha tratado de entender qué es lo que causa la enfermedad. En el siglo XIX, el bioquímico Louis Pasteur produjo una teoría, llamada la teoría del germen. El enemigo, el que causaba la enfermedad era el germen. Si matábamos al germen, no había enfermedad. Entonces, de ahí se creó toda una batalla en contra del germen. De ahí se crearon las vacunas. Esa misma teoría ha sido la que ha evolucionado en antibióticos, etc. ¿El enemigo cuál es? El enemigo es el germen. Les quiero mostrar algo que Louis Pasteur dijo en su lecho de muerte. Pasteur, al menos es atribuido a Pasteur, que dijo, Bernard estaba en lo correcto, el germen es nada, el terreno lo es todo. Qué lenguaje más extraño. El germen es nada, el terreno es todo. ¿Y quién es Bernard, por cierto? Bueno, Bernard, Claude Bernard, era un contemporáneo de Pasteur, científico como él, y entre los discípulos de Bernard y los discípulos de Pasteur había una continua disputa. Los discípulos de Pasteur decían que el germen es el enemigo de la enfermedad. Los discípulos de Bernard decían, no, es el terreno, o es, en otras palabras, el cuerpo. Si el cuerpo está sucio, hay comida para que el germen habite en ellos. Pero si el cuerpo está limpio y se mantiene limpio e higiénico, tanto por fuera como por dentro, el germen no tiene donde habitar. Bernard sacó su teoría de su profesor Antoine Béchant. Antoine Béchant era reconocido seis veces como profesor en diferentes áreas, incluida bioquímica, química y matemáticas. ¿Qué hay? Antoine Béchant, un tremendamente reconocido científico del siglo XIX. Y lo que Antoine Béchant decía es que cuando nosotros, voy a poner un ejemplo de cuál era su concepto de la causa de la enfermedad. Imagínense que usted está comiendo una banana, come la banana y tira la cáscara. Come otra banana y tira la cáscara. Y al final amontona una gran montaña de cáscaras de banana. ¿Ok? Al cabo de un tiempo, las moscas llegan. Las pequeñas hormigas llegan. Los pequeños insectos llegan y empiezan ahí a pudrirlo, a comerlo, etcétera. Béchant propone que las moscas y los gusanos y los insectos no han causado la gran suciedad o la gran montaña de desecho. Ha sido el desecho en sí lo que ha hecho que todo ello, todos esos insectos sean atraídos a la suciedad. Si nosotros tenemos una montaña de basura aquí y en este lado derecho no tenemos nada, si abrimos las puertas, ¿a cuál de los dos lados van a ir las moscas? Evidentemente, al lado donde está la basura. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la cual? En una mesa hay doce personas. Hay doce personas. Una de ellas tiene la gripe. Al cabo de dos semanas, cinco de esas personas tienen la gripe, pero el resto no. De acuerdo con Béchant, cinco de esas personas tendrían demasiada basura que atraería y alimentaría ese virus de la gripe, mientras que el resto estaban suficientemente limpios como para que no ocurriera. Vamos a introducir a un carácter nuevo llamado Otto Bargun. Y muchos de ustedes posiblemente no tienen ni idea de quién era este científico. Otto Bargun recibió el premio Nobel por su descubrimiento en la causa del cáncer. ¿Sabían que ha habido una persona que ha recibido el premio Nobel?